Ya la regresaron con la costilla de los pies, porque hará nueve H&E En esta zona las hay al pie, estamos haciéndolas Si señor, doradas de un lado y del otro Buena costilla, así cuando te la presentan en el plato no es una simple costillita Acordate lo que hicimos para que quede así ancha, gruesa Cortamos con dos costillas, un huesito se lo volamos, entonces son costillas más grandes De una manera que no hay problema Algo que te quería mostrar, mirá ¿Vieron que dije que iba a hacer el risotto de zapallo? Ajá, con calabaza Para hacer el risotto de zapallo con calabaza Un poquito de aceite de oliva, a mí me gusta para la calabaza Es un poquito exagerado la cantidad, ¿viste? Es que es un espejito Pero si es un poquito de más, no, a propósito En ese aceite directamente coloco las calabazas Cortadas en cubos, está cruda esta calabaza ¿Viste? Y entonces me dedico a ponerle sal Y ahora las voy a ir salteando a medida que se calienten En el aceite y la sal, hasta que estén piernitas ¿Sí? No tardan tanto tiempo Tardan unos 10-15 minutos en estar piernitas y las vas moviendo despacito Eso es lo que vamos a hacer con las calabazas Las voy a tener por acá Acá el risotto, ya aprendiste entonces que lo vamos dando vuelta Mirá cómo va quedando No ¿Eh? ¡Cremoso! Risotto, sí, pero después tiene el secreto para que quede realmente cremoso El cremoso viene al final ¿Sí? Bien Acá están las costillas Que van muy bien Para la costillita Ahí Muy bien Guarda Yo voy a ir para ahí 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 está Muy bien Venga a ganar el concurso de bowling Ah, el chino me está haciendo burla ¿Por qué? Mire, porque dice que usted tiene el pepito así No Él sabe perfectamente que no Sí Estuvo en mi huerta Sí, por eso Sí Estuvo en el horto El horto en italiano, ¿eh? Estuvo en el horto en chino No, del chino De Gabo Él estuvo y sabe que no tengo así el pepino No sé Él está como vino muy desilusionado, le digo Bueno, esta pregunta sería Muy sabrosa Para la noche Sí, sabor ariel, muy pronto Sabor ariel Sí Yo tengo una vida, Gabo Sí ¿Una sola? Yo tengo un montón No, bueno, pero Es sobre el pepino ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tomé al astro ¿El pepino o mi pepino? Tengo una duda ¿El de mi huerta o el pepino? Usted como es un observador y conoce tanto de pepino Me han dicho Soy un estudioso Soy pepinólogo Es pepino El pepino Sí No tiene ¿Cómo? Ya voy a vender Mi pregunta es Porque a mí me sorprende en mi caso Digo, ¿cómo puede ser? ¿Pepete? ¿En qué, ariel? A ver ¿Tiene algo que ver cuando usted cosecha el pepino? Sí Está ahí tranquilito Nada, no está nada Es chiquito Y de repente ¿Tiene algo que ver el tamaño? El tamaño no siempre De muerto a vivo El pepino No, pagado Hay pepinos Que ya, de nacimiento Son chiquititos Y nunca más van a crecer Claro, ¿qué pasó pepino? Y uno Es una opción Pepino chico Opción uno Muerto y vivo chico Opción dos Opción dos Pepino que es chiquitito Y después de grande Crece Ah, es que sí Que está chiquito muerto Y cuando plum Se hace un pepinón Opción tres ¿Esa opción existe? Existe Ah, bueno La opción 2 Pues a la 3 La 3 Es que ya tenés O sea, el pepino ya es grande per se Pero después no va más allá Ah, se pone duro Queda ahí Subgente pero bonito tan Sí, con la lapiceta Y la última opción No, otra opción es que da muerto siempre Claro, no Que sí es grande y se puede agrandar más Ah, ¿estás vendido? Sí, sí, no, no Era una duda Pero como sabía que se sabe tanto de pepino Sí, es pepinólogo, te dije, Ariel Por eso Bueno, entonces mire pepinólogo Sí Mirá acá A ver Es que pepinólogo no solo Usted es pepinólogo y con una Eh, un máster que es pepitero Sí, sí, sí Es pepitero Sí, también Sí Venga, venga, pepitero Le cuento esto Perdón Cebocita ¿Qué más tengo? Cebocita ¿Qué más hay? Pepinos Pepinitos, cebocita A esto le voy a poner mostaza De la, eh, la que tengas en tu casa Esta es tipo la, sí La de Dijon, la francesa Bien ¿Eh? Le da mucho sabor Sabor, Ariel Acá cuidado con la mostaza Que no se queme Sea la mostaza que sea Porque si se quema Se vuelve media amarga Esa es la que más... Como la turca No, la turca nunca Va, es amarga para la gente que no le cae muy bien Cuando usted se amarga Vinito blanco Dejamos que hierva Vamos a necesitar una tapa, eh Sí Sí, consigue Vinito blanco Y si queremos Ya que tenemos acá Un poquito de qué Caldo De vegetales Dejá que hierva un poquito Caldo de vegetales Ahí está Que se vaya cocinando Le vamos a poner sal, pimienta Y a último momento Un chorrito de jugo de limón Perfecto Esta salsita así como la ves Es espectacular De costillitas a la sartuja Por otro lado ¿Qué es esto? Oh, las calabazas Mirá cómo quedan ¿Las viste ahí? Muy bien Entonces Vamos a hacer algo Que está peor El risoto Me puse un pan Ahí va Calabazas Mirá lo que hago El risoto está listo Le pongo calabazas Le pongo Cada 10 100 gramos De arroz Sí 10 gramos de Manteca Manteca Y 10 gramos de queso Tipo parmesano Ah Lo mezclo delicadamente Sí Sí, pero no le pongo Una cantidad tremenda Ni de queso Ni de manteca Lo mezclo Y esta manteca Que se funde Con el queso Más el caldo Más la fécula Que largó el arroz Hacen una salsita Alrededor Que queda espectacular Este es el risoto Preferido De nuestro productor Nuestra estrella Rubén Lescan Le vamos a guardar Le vamos a dar Un buen plato De risoto Bien El risotero viejo Le encanta Sí, le encanta ¿La está bien? Bueno Usted lo sabe No Pruébelo, chino Chinola De 100 cm A ver cómo está El cafetero Claro Gabo El risoto El risoto Este caldito Y acelito Me lo aporta mucho El risoto Lo vamos a dejar Apagando el fuego Este está apagado Que se asiente un poquito Pero ahí es Está apagado Ahí está Lo vamos a dejar Descansar 5 minutos Porque se sigue cocinando En los últimos 5 minutos Afuera del fuego Bien Ahí se va a terminar Está en un punto Que va a estar exacto Acá te quiero mostrar Las costillitas A la sartotie Dame pimienta Chinito Dame el capozón Las vas dando vueltas Choni Ahí 20 minutos de cocción Las costillitas quedan Impresionantes Ahí van Muy bien Ya está Plato Risoto Costillitas a la sartotie Están encaminadas ¿Sabes lo que quiero encaminar ahora? El postre El postre Vamos todavía El postre Es un sabazón Pero hablando del postre Tal vez antes del postre Podemos compartir un poquito Del love Love Amor Con love de Felford Podés jugar Y disfrutar ¿Sabes por qué? Porque tenés una nueva manera De expresar tu amor Un esquisito bocadito De chocolate Con leche Relleno con sabor Pichas, banana, arándanos Con dulces declaraciones De amor Que acá la tengo Autodesivas Y coleccionables Con love Ahora es mucho más fácil Decirle a alguien Cuando lo querés Y acordate Con chocolate 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 Es El postre Muy bien Este es el love Que viene para que Directamente lo corten Y está para cada uno Y disfruten del amor Disfrutamos Disfrutemos del amor Muy bien Sí El amor Sí El amor Me llamó Y yo le obedecí A mí la puerta La atracción fue mucha Y así estamos juntos Y aquí me fui No Estamos juntos A ver El amor Sí Me llamó Y yo le obedecí Ah La atracción fue mutua Y aquí estamos juntos Ah ¿Me entiendes? Bueno Pero qué es lo que no entiendes No tiene que Tendría que rimar No sé O faltó un pedacito Un pedacito El amor El amor me llamó Y yo le obedecí La atracción fue mutua Y acá estamos juntos Los dos Eso se lo agregué yo No sé Dice Ahora sí También se dan besos Con lengua Eso es lo que no entiendes Ay papa Ay papa Ay papa Un pedacito Y así Vamos al rey ¿Sabes cómo se hace un saballón para que tengas una idea? Una guía No Por yema Ponés 30 gramos de Azúcar Azúcar Y cada 30 gramos de Por yema Ponés 30 gramos de alcohol De lo que quieras De queso y el saballón De espumante Sí Se congeló Me lo congeló Sí En la heladera No diguces Bueno Lamentablemente no sé si va a salir Guarda Guarda la cámara Se lo congeló Guarda Vamos Vamos Chino Chino Yo le voy a dar una cochina Claro ¿Cómo va a salir si tiene con su puesto? No Y ahora me da miedo ¿Eh? Ahora sí No, no Es que sale Porque yo Me siento mucho más Que Guarda Vamos Todavía ¿Me entiendan? Merci beaucoup Sí, sí ¿Eh? Saben que acá El champán Tiene 5 kilos de presión Mira Normalmente Pero cuando lo enfrias La presión baja Claro Entonces, ¿vieron que acá no le quedó el pico? Ajá Yo le di un golpe seco Por la presión que tiene ¡Pum! Vuela el corcho con el No hay peligro de que queden librios ¿Por qué? Porque hay presión que saca todas las astillas Lo que es peligroso Sí Lo que es peligroso ¿Qué es? Lo que es peligroso es que te cortes al tocar la botella Claro Acá está, miren, ¿ves? Lo que voló La técnica llamada Sableados Muy bien ¿Eh? Sí Bueno Sabazón de champán Sobre el fuego Batiendo constantemente Batiendo, 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 batiendo Un trapito chino Pásame por aquí Ahí va Un poquitito Un chacucito de caldo de ahí adelante Ahí Mientras que yo Dame un poquitito Un poquitito Dame un poquitito Un poquitito Un poquitito Una piquitita Ay, llegó el taxi Me tengo que ir Ah Pero que lo vienen a buscar Sí, hoy me llevan el taxi ¿A dónde lo llevan? Está la plata Bueno, muy bien Chao Bueno, miren Ahí está Bayón Sí Vamos a ir mezclando Tiene que quedar caliente Incorporar aire La idea es que cubre una fruta, por ejemplo Una bocha de helado Entonces vamos a ir mezclando Tiene que calentarse Dedito Tiene que estar Cuando pongas el dedito chiquito La uña hacia abajo Tenés que sentir que está caliente Bien Sí, no tibio Caliente Caliente Pero siempre batiendo constantemente Yo me quedo haciendo esto ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Estoy bien? Ah, bárbaro, bárbaro Sí Sí Divide por qué no lees la receta Así después puedo terminar Presentar todo Y hoy en la cocina del 9 Costilla de cerdo Con risotto de calabaza Y copa de saballón Con frutillas Jugo de limón Cantidad necesaria Pepinitos en vinagre Diez Perejil Sal Pimienta Crema Cantidad necesaria Carré de cerdo con hueso Un kilo seiscientos Aceite Cuarenta centímetros cúbicos Manteca Cuarenta gramos Cebolla Una Vino blanco Trescientos centímetros cúbicos Caldo Cuatrocientos centímetros cúbicos Mostaza Dijon Dos cucharadas Para el risotto de calabaza Arroz trescientos gramos Caldo corto Seiscientos centímetros cúbicos Cebolla Una Ajo Dos dientes Calabaza Quintos gramos Tomillo Cantidad necesaria Manteca sesenta gramos Queso de rallar Cantidad necesaria Copa de saballón Con frutillas Frutillas Doscientos cincuenta gramos Azúcar Cuarenta gramos Pimienta verde Cantidad necesaria Manteca Cuarenta gramos Helado de crema americana Doscientos cincuenta gramos Saballón Yema seis Azúcar Ciento ochenta gramos Champaña Ciento ochenta centímetros cúbicos Ariel Una cuchara chinito Dos cucharas Ah Cucharita Cuchara Cuchara Tome Láveme esta Vamos Ahí Mirá Este es el saballón Ya vamos a presentar Saballón Ves que ves que le quedan Le quedan los rastros del batidor Todavía no Ahí, ahí, ahí Si hierve mucho Se baja Guarda Hierve Plum Se baja Todo Adiós Adiós Prueba Diabo Es buenísimo Es buenísimo Porque tiene sabor Realmente es blanco Del espumante Caliente Pero no le sentís tanto el alcohol Bien ¿Ves los rastros que quedan ahí? Sí, sí Apaguemos el fuego Está Bien Vamos a ir presentando nuestros platos Último el saballón Primer plato ¿Se acuerdan las costillitas? Les dije que le faltaba un chorrito de limón A último momento Le agregamos el limón Las mezclamos Y ya tengo las costillitas Bien Por otro lado El risotto Que lo dejamos descansar 5 minutos A último momento Lo mezclamos Qué ricura Esto Yo te quiero mostrar Que Vos parece que Uy, está todo apelmazado No, mirá Mirá Está suelto, mirá Cada gran del arroz Conserva tu identidad Lo que ves ahí es Los pedacitos de zapallo Que lo perfuman Vamos a Poner Un risotito Lo podemos presentar hoy Ahí Ah, esto era para el saballón O le da lo mismo ¿No hay problema? Hay que consumir Vamos, arriba Que se viene el pinde Vamos Eso, arriba las palmas La salsita salsuquieta Buenísima Bien Oh, le gusta Como está creando hoy Esta presentación Hermoso Muy bien Un poquito de perecir Se va siempre Un verdecito Y tenemos para que sorprendas En tu casa Con un risotto Con costisita salsuquieta Me encantó ¿Sí? Sí El otro es muy simple El último que vamos a hacer Estas son las frutillas Las frutillas que hoy tengo Están dulces, dulces, dulces Si no están muy dulces Les pones un poquito de azúcar O azúcar impalpable Las dejas Cinco, diez minutos En la heladera El azúcar se funde Y les creas un almíbar Claro Yo hoy realmente no quiero Bien, así No quiero porque están impresionantes Están ricas Bien Esto depende de la suerte La época Esta no sería la mejor época de frutillas Pero están dulcísimas Mirá Como hay de invernadero O vienen de algún lugar Donde todavía hace calor Claro Esto se presenta Mirá el saballón ¿Lo ves? De esto se trata ¿Ves cómo quedó? Está caliente Esto va caliente a propósito Si querés lo enfriar Algunos le ponen un poquito de gelatina Caliente Lo enfrían Y después queda con la estufa Este lo que tiene ¿Qué? ¿La diferencia en qué? ¿En cuanto a qué? A la consistencia A la consistencia ¿Querés que sea más rico? Dale Dale Esto es de gordo Ponle americana Si lo sacan un ratito antes del helado Sí, sí Sería ideal Es mejor Pero esto es para Mostrar Que va bien Bueno Mira Qué inicia Ahí se empieza a fundir Un problema Lo presentamos así Frutilla Yambasón Yambayón Helado de 3 Amigos Espero que les haya gustado Hoy los platos que hicimos Acordate que el lunes nos encontramos a las 11 Como siempre Acá en el 9 En la cocina del 9 Chao Hasta el lunes Chao